Hace unos días, en los medios nacionales, y creo que en el de ayer, uno de los diputados a quien menciono, B. Derellera, hace alocución a una presunta amenaza que si él no apoyaba la ley de reforma previsional, no irían los recursos a la provincia. Y bueno, una serie de declaraciones que hizo a través de los medios nacionales, de la cual yo quedé muy asombrada, con mucha sorpresa, porque paso a explicar, paradójicamente en nuestra provincia, en estos días, el gobierno provincial retiene los recursos que los intendentes, con ayuda de los diputados nacionales, hemos gestionado en Nación para algunas obras o para algunas acciones que se deben cumplir con la ciudadanía. Especialmente el diputado B. Derellera, habla de presión, habla de amenaza, habla de violencia. Entonces yo pregunto, y teniendo en cuenta que hoy el poder provincial de la provincia lo encabeza el diputado, como todos sabemos en La Rioja, con el respeto que él se merece. ¿No es violento detener los recursos que les corresponde legítimamente a los municipios, como la capital, como Chamical, mi pueblo, como Olta, como Famatina, donde se han liberado ATN para poder dar respuesta, en este caso a mi ciudad Chamical, en el mes de enero del año pasado, cuando una obra que no se construyó, que no se hizo, dio paso a una gran inundación en mi pueblo. Ese ATN que legítimamente le correspondía a la ciudad de Chamical para hacer la obra de la defensa, que yo personalmente se lo pedí, y no se hizo, eso no es violencia. Usted me conoce, doctor Luis Bedrellera, yo fui una simple empleada de la administración pública, que un día conformó una lista y le ganó la elección. Le hago un pedido, usted que hoy tiene ese poder que se lo ha dado, no el pueblo de La Rioja, sino sus amigos, la gente que los sigue, la gente que se beneficia estando a su lado. Usted que hoy tiene esa oportunidad, haga honor al pueblo de La Rioja, no retenga los fondos, no retenga los fondos en la provincia y entrégueselo a los municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!